Pues bien, vamos a comenzar entonces con las presentaciones. En primer lugar va a presentar la doctora Andrea Silva, del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Tecnología de la Universidad de Santiago de Chile. Ella va a hablar sobre matrices alimentarias y biodegradables funcionales. Andrea, por favor. Muchas gracias, muchas gracias Iván por la presentación, muchas gracias a todos los que se han conectado. Voy a compartirles mi presentación. Bueno, mi nombre es Andrea, como ya se dijo, soy de la Universidad de Santiago y les voy a compartir aquí como lo que les tengo preparado. Bueno, para mí es bien importante esta presentación desde la perspectiva también de que ustedes, ya como muchos van a seguir formando parte de la red, puedan también retroalimentar y decir, esto es demasiado tangencial al envejecimiento o realmente, yo estoy convencida que puede aportar, ya. Principalmente en el laboratorio, nosotros nos dedicamos, nos dedicamos en el laboratorio de alimentos, biomateriales, ingredientes funcionales. Nos dedicamos principalmente, y aquí viene, ¿qué hacemos? Hacemos hartas cosas, ya. Enfocarse en el sí. Andrea, ¿puedes abrir la diapositiva para...? Ah, sí. Ahí, ¿ahí se ve más grande? Ahí sí, perfecto. Ya. Bueno, aquí puse como todo, ya, pero principalmente nosotros somos del área de alimento, de ingeniería en alimento, y trabajamos con matrices alimentarias y biopoliméricas, utilizando extractos de plantas que tengan ciertas propiedades biológicas, ya, que tanto puedan ayudar a la conservación de un alimento, como pueden ayudar también, idealmente, a la salud del consumidor de ese alimento. Entonces, mezclamos estos tres ingredientes que están en negro, los biopolímeros, los agentes bioactivos, la ingeniería, la tecnología, y la ciencia de los materiales, como primera instancia, para desarrollar, como les decía, matrices que inicialmente son líquidas, ya, y por lo tanto evaluamos cuál es el efecto de estos bioactivos, y de los componentes de la matriz que estamos desarrollando, evaluamos cómo se modifica, ya, el comportamiento de flujo, dígase la viscosidad, con respecto a las temperaturas de almacenamiento, con respecto a la humedad de almacenamiento, etcétera. También evaluamos cómo cambia la matriz, ya, con respecto a sus propiedades térmicas, las propiedades, obviamente, biológicas que tenga el compuesto, cómo esta matriz también tenga o no esas propiedades. Principalmente, yo he trabajado con componentes polifenólicos antioxidantes de extractos de especias y plantas, ya. Luego, esta matriz líquida pasa a ser también sólida, una vez que tiene un proceso de secado. También tiene una caracterización sobre cómo estos componentes bioactivos transforman esta matriz, y luego de eso pasamos a hacer una evaluación macro-microscópica de la morfología de esta matriz que estamos produciendo y evaluamos si esa matriz, bueno, inicialmente ya tenemos una claridad de la funcionalidad que le queremos dar, pero esa matriz que nosotros diseñamos puede ser utilizada como un recubrimiento que es comestible y, por supuesto, biodegradable sobre el alimento, ya, esperando mejorar su conservación a nivel de reducir la oxidación de cierto alimento y mejorar algunas características sensoriales dentro de las que están el color, la textura. Ahí yo pienso que hay una gran posibilidad con respecto a lo que es envejecimiento, a trabajar con distintas texturas y desarrollar alimentos con distintas texturas, pero que a la vez tengan estas propiedades bioactivas. Bueno, una opción es esta, el recubrimiento, y la otra opción es este mismo recubrimiento, venderlo en el fondo o entregarlo como un ingrediente o puesto directamente en el producto que sería el alimento, ya, entonces tenemos varios objetivos que son mejorar la vida útil del alimento, mejorar la salud con bioactivos naturales que idealmente reemplacen los aditivos sintéticos y o tóxicos que se están utilizando en la industria, en particular antioxidantes y, como les digo, en el área de envejecimiento, trabajar principalmente también con la textura y la bioactividad. Bueno, aquí tenemos lo primero de todo este trabajo es que hay un principio que es utilizar materiales que sean biodegradables y trabajar en todo lo que es hoy en día la transformación hacia una economía circular, ya, por lo tanto los materiales que nosotros hemos trabajado, ya, bueno, pueden ser biopolímeros de origen ya sea animal o vegetal, ya, principalmente yo he trabajado con matrices de celulosa, de almidón y de quitosano y también algunas de gelatina de pieles de pescado, ya, entonces también esto es parte del principio desde la perspectiva que todos estos biopolímeros que estamos utilizando son, entre comillas, residuos o subproductos de la industria de alimentos, ya, entonces la investigación tiene el objetivo de darle un uso nuevo y valorar estos, estos subproductos que existen actualmente. Por otra parte, en el caso de la aplicación de bioactivos en matrices alimentarias, hemos trabajado principalmente en agregar extractos de plantas, principalmente polifenólicos, para evaluar la reducción de la oxidación de aceites, de quesos, de pescado y también algunos, algunas aplicaciones en el laboratorio para reducir la oxidación de frutas, ya, en particular lo que ya tenemos más resultados en el caso de frutas, sí hemos tenido buenos resultados, hay que ver bien cómo vender, digamos, de alguna forma ese producto, ya, pero esos son los materiales que se utilizan. Ahora, con respecto a lo que podemos hacer con estas matrices, ya, que como les digo, pueden ser matrices alimentarias directamente, como queso, aceite, o pueden ser matrices que yo construyo, ¿para qué? Para dar una protección al alimento con respecto a varios temas que están aquí, por ejemplo, con respecto a que el alimento tenga una barrera a la luz y no se deteriore, o se deteriore más lentamente, ya, con el objetivo de cierta solubilidad que se le quiera dar al alimento, ya, con el objetivo de darle una resistencia mecánica contra los golpes, por ejemplo, a los alimentos, sería en el caso de este recubrimiento, y también con el objetivo de agregar estos compuestos bioactivos y evaluar propiedades mecánicas. Entonces, el enfoque que yo por lo menos he utilizado desde que comencé a trabajar en esto, es el que se muestra aquí, donde nosotros partimos definiendo un extracto o ciertos compuestos bioactivos de ese extracto que tienen propiedades que se han demostrado que son benéficas para la salud y que podrían tener un efecto benéfico también en alimentos, ya. Entonces, a partir de eso y pensando la aplicación que queremos darle, elegimos los componentes de la matriz que vamos a utilizar, analizamos el comportamiento de flujo de esas matrices, analizamos también cuáles son las mejores mezclas para formar estas matrices y sus características en general, cuál es la microscopía, las características morfológicas, estructurales de cristalinidad y, muy importante, que esto estamos más enfocados también ahora, es a evaluar cómo se liberan los compuestos bioactivos que hemos incorporado y cómo esta liberación permite mejorar la calidad en el tiempo del alimento y lo que queda en esta matriz, idealmente como es comestible, se espera que también tuviera un efecto benéfico en la salud, ya. También, obviamente, se estudia la estabilidad de estos compuestos bioactivos en estas matrices. Entonces, bueno, un ejemplo de lo que hemos venido haciendo con estas matrices, estas matrices de recubrimiento o capas activas, podemos incorporar en esta capa, digamos, podemos incorporar los componentes bioactivos y esperar o evaluar si es que se van liberando en el tiempo hacia el alimento y permiten, en el fondo, que se conserve por más tiempo, ya. Hemos trabajado, como ya les dije, con extractos ricos en polifenoles. En algunas oportunidades, estos polifenoles o compuestos bioactivos, cuando son muy sensibles a condiciones de procesamiento, como la temperatura, ya principalmente la luz, ya, se utilizan sistemas de encapsulación para protegerlos previo a incorporarlo a la matriz biopolimérica, ya. Y estos compuestos encapsulados, como ya decía, se pueden incorporar como recubrimiento, como está aquí, ya. Y este recubrimiento se esperaría con el bioactivo que permita, no es cierto, la resistencia a los golpes, barrera a la radiación. También hay algunos componentes que tienen actividad antimicrobiana, ya, y ante otro tipo de protección. Y ahí es donde nosotros agregamos también, no solo en el recubrimiento, sino que en matrices de alimentos, este bioactivo y evaluamos cómo se libera tanto al alimento como al medio, ya. Y en el último tiempo, una investigadora de nuestro grupo ha estado desarrollando ya estudios de bioaccesibilidad de estos compuestos que quedan en la matriz y que, en el fondo, son consumidos, y por lo tanto, la cantidad de bioactivo que pudiera ser liberada en la digestión y que pudiera ser absorbida en el intestino para que realmente hablemos de un alimento funcional, saludable, ya. Bueno, aquí lo que está a la derecha es un sistema de encapsulación que hemos estado utilizando que se llama liposomas, que son muy parecidas a la estructura de las células, ya, y que por lo tanto se utilizan en este caso para proteger los bioactivos. Están constituidos principalmente de fosfolípidos, ya, y esto nos ha dado buenos resultados también. Sin embargo, a partir de esto, también hay cambios en lo que es la textura, ya, y la viscosidad del producto que estamos obteniendo. Bueno, hace mucho tiempo, cuando queríamos comenzar a trabajar con extractos de planta, hicimos un primer screening, que es este, donde vimos un poco cuál era la actividad antioxidante o antirradicalaria, y el contenido de polifenoles de varios extractos de hierba, ya, entonces aquí tengo almatico, el cedrón, laurel, romero, melisa, y también las hojas de murta. Y, bueno, ahí tuvimos un primer resultado, que fue una buena capacidad de inhibir la oxidación del ácido ascórbico en el caso de los extractos de melisa y de hojas de la fruta de murta, que se da, que se da mucho en el sur, en ese tiempo yo estaba en la Universidad de la Frontera, y nos llamó bastante la atención esta capacidad o este porcentaje de inhibición, y pensamos que la, pensamos, bueno, primero evaluar que tenía este extracto para utilizarlo justamente para reducir la oxidación de ácido ascórbico, que a la vez es un, es una vitamina que puede ayudar a reducir la oxidación en alimento, ya, entonces los principales componentes de este extracto son polifenoles, flavonoles, como quercetina, caenferol, miricetina, ya, que fueron los que utilizamos, y utilizamos una matriz de celulosa, utilizamos un poco de glicerol como plastificante, y estos componentes del extracto, para obtener estas cubiertas que están aquí, algo se ven, estas cubiertas cuadradas, la que se ve más transparente, no tiene el extracto, y a medida que va aumentando el color, tienen más extracto, y evaluamos cómo se liberaban en el tiempo estos bioactivos, para pensar cuánto se iba a liberar sobre el alimento, y si eso iba a permitir su conservación, ya, bueno, ahí evaluamos los cambios de color que tuvimos, en este caso también matrices de quitosano con almidón, y matrices de quitosano, almidón y el extracto, ya, entonces tuvo un color más amarillo, también en ese tiempo se hizo esta simulación a nivel químico de cómo estaban interactuando estos polifenoles con la matriz a ciertos pH, ya, y, bueno, aquí hay una gama de productos que se pueden desarrollar, la verdad que infinita, muy amplia, donde aquí tenemos, por ejemplo, el recubrimiento de frutas, no es cierto, también con un grupo español que trabajamos, desarrollaron esta cubierta para hacer como un producto gourmet de pescado, lo mismo que aquí, ellos también desarrollaron eso, también se pueden desarrollar estas coberturas de distintos colores, y sobre todo de distintas texturas, y contener estos componentes bioactivos, ya, no sé cómo voy en el tiempo, unos cinco minutos, puede ser, ya, sí, bueno, yo lo había hecho cortito y tenía una diapositiva extra, por si querían ver algo más, pero aquí tenía como los desafíos que tenemos, cuando tenemos que desarrollar cada una de estas matrices alimentarias o de recubrimiento, es, bueno, obviamente que esto tiene que tener un buen sabor, ya, porque es comestible, y una buena sensación con respecto a lo que es la textura, también tiene muchas posibilidades para hacer productos diferenciados para distintos públicos, medir, no es cierto, la liberación controlada, que por lo menos hemos tenido buen resultado desde la perspectiva que los sistemas de encapsulación que hemos utilizado han permitido ir liberando compuestos de forma más lenta, y por lo tanto eso también ayudaría a que la conservación del alimento, en este caso, fuera mayor en el tiempo, ya, entonces diferentes texturas también, propiedades saludables dependiendo de los componentes bioactivos que incorporemos, bueno, y estas capas que pueden también ponerse en el envase o en el alimento, trabajar también distintas diseños, ya, ahí hay bastante versatilidad también, y trabajar la estabilidad y la liberación y bioaccesibilidad de estos compuestos bioactivos. Bueno, esto que les he presentado es muy general de la línea, esperando que ustedes, si algo de esto les interesa desarrollar y colaborar, y también, yo sé que, me parece que muchos de ustedes son del área también médica, y ahí yo pienso que se pueden hacer buenas colaboraciones, ¿ya? Así que, eso les comento, quedo atenta a sus observaciones.